Y en este tiempo de entrevista nos aproximamos al teatro de Playback, una forma de expresión teatral única en la que los espectadores comparten sus relatos personales para que sean representados en el momento por los actores y también por los músicos a través de un proceso ritualístico, pero además estético. El teatro Playback se ha consolidado como una poderosa herramienta utilizada a nivel mundial en diversos contextos educativos, sociales, comunitarios y también de salud. Esta forma de expresión teatral improvisada se ha destacado por su capacidad efectiva y profunda para fortalecer comunidades a través del encuentro y el diálogo. Pues yo le propongo conocer en tiempo real otros detalles con mis invitados esta tarde, Jorge Félix Argudín Pérez, quien es metodólogo del Consejo Provincial de Casas de Cultura en La Habana, y Roberto Dávila Machín, quien es actor de espacio teatral Aldava y profesor de teatro de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra revista. Buenas tardes. Es un gusto que me acompañen para hablar del teatro Playback, en específico, de qué manera el teatro Playback fortalece las comunidades a través del encuentro, pero además del diálogo en contextos educativos. Bueno, el teatro Playback como herramienta social desde el teatro ayuda a que las comunidades puedan establecer una mejor comunicación. El público que acude a una función de teatro Playback logra encontrar, conectarse con otras necesidades, con otros individuos que a lo mejor pueden tener las mismas problemáticas que tiene él. Y entonces se hace cuenta de que a lo mejor hay otras formas de resolver su propia problemática. No es un teatro terapéutico, no es su función, pero como arte al fin siempre va a cumplir esa función. Claro que sí. Claro que sí. No es una historia de su vida donde hayan sido protagonistas, no importa que sea de ayer o de cuando era niño o más joven, no importa. La función nuestra es representar eso que ellos quieren ver y a la vez que se están viendo, haciendo una retrospectiva de ese momento de su vida, pues los demás que están en el público reflexionan, aprenden de eso que está pasando. Entonces, hay una posibilidad de decir, ah, mira, a mí me pasó esto y no fue igual. Y es una cosa interesantísima que pasa dentro del público y también por las emociones y las improntas que se nos presentan a nosotros como actor. Diría que sería un intercambio de emociones con el público constantemente. Un intercambio de emociones y bien fuerte. Así mismo. ¿Y qué beneficios concretos puede aportar el teatro playback en contextos sociales comunitarios para fomentar la cohesión y además el entendimiento entre todos sus miembros? A ver, yo recuerdo un taller que impartí hace muchos años cuando estuve en Ecuador a una comunidad de pescadores que tenían conflictos como individuos y como cooperativa pesquera. Se estaban estableciendo conflictos muy intensos de forma tal que la comunidad se estaba destruyendo como comunidad. Y impartí un taller de teatro playback en función de cohesionar esa comunidad. Y, a ver, por dinámicas que se emplean dentro del teatro playback, se logró hacer que esa comunidad empezara a dar sus primeros pasos para volverse a comunicar al interno. No puedo dar fe en qué quedó porque eso fue una semana de taller, ¿no? Pero sí se empezó a ver que empezaron a tratarse, a conversar entre ellos, a compartir. Y ahí vemos algunas imágenes también de la realización del teatro playback. Sí, sí. En otra ocasión, por ejemplo, en el 2017, desde el punto de vista comunitario aquí en La Habana, yo fui partícipe de una experiencia investigativa que fue un taller que duró cuatro meses en el municipio de San Miguel del Padrón, en el barrio de La Cuevita, donde se detectaron algunas situaciones de interrelación personal. Y después de cuatro meses hubo una unidad bien fuerte entre todos los factores sociales de esa comunidad. Y fue muy interesante. Fue beneficioso, entonces, este intercambio a través del teatro playback. ¿Y cuál es la importancia de encontrar nuevos significados en nuestras vidas y comunidades a través de la participación en el teatro playback? A ver, el humano todo el tiempo está buscando darle significado a las cosas de la vida. Exacto. Estamos todo el tiempo tratando de entender nuestra propia vida y nuestro lugar en ella. O sea, cómo estamos con nosotros y con los demás. Y creo que las herramientas del teatro playback, no solamente a partir de un espectáculo, sino también de los talleres que se imparten, puede ayudar a que las personas empiecen a reencontrarse a ellos mismos y encontrar su espacio en la sociedad. Ahora quiero que me acerquen a algo específico de lo que hablábamos antes de comenzar la revista. Y es a una experiencia que se estará presentando en el Teatro Altava. El Teatro Altava, sede del Grupo Espacio Teatral Altava, ha estado teniendo durante todo el verano, como casi todos los veranos, un proceso de talleres. Además de las actividades, de las funciones que se hacen allí, un proceso de talleres donde se ha trabajado con niños, con adolescentes, tanto talleres de artes plásticas, de teatro, en alianza con diferentes instituciones, con San Alejandro, con el Barona, con la universidad. Ahora estableciendo alianzas con el Centro Provincial de Casas de Cultura y con la Comisión Nacional de Teatro Playback vamos a impartir un taller que nosotros le llamamos Sabor a Playback. No llega a ser un taller básico, sino un taller para que la gente que se acerque conozca de qué va el Teatro Playback. Va a ser del 22 al 24 de agosto, en el horario de 1 a 4 de la tarde, el último día, el 24, pensamos hacer una pequeña función de cierre para que ellos puedan llevar a la escena lo que puedan haber aprendido en los dos días anteriores. Mira qué interesante. De hecho, es una política ya establecida de nosotros como Centro Provincial de Casas de Cultura estar a la casa de todo lo comunitario que pueda favorecer a estas comunidades. Y el Playback no se escapa de eso. La Comisión Nacional, a la cual pertenezco y soy fundador desde el 2017, ha hecho toda esta labor de ir a los barrios constantemente, y no solo aquí en La Habana, sino que estamos extendiendo por todas las... En las fotos se podía ver que estábamos en medio de un campo. Eso es la primera cruzada que se hizo en el tercer frente de Santiago de Cuba en el año 2022 por todos los pueblos aquellos de las montañas de este lugar. y es una progresión que estamos haciendo y ampliando el espectro del Playback que realmente no es tan conocido. Llegó a Cuba en el año 99 por la maestra Susan Mex, esa neoyorquina que es fundadora del Teatro Playback. Y estamos en una fase en la Comisión Nacional de fomentar grupos y ya existen grupos en Santiago de Cuba, Palma Soriano, Holguín, y estamos tratando de fraguar ya el último que estamos haciendo, es el de Santa Clara, que en mayo le dimos un taller básico. Entonces esperamos que tengan unos buenos resultados con estas ideas del Playback y llevarlos sobre todo a las comunidades y el entendimiento entre las propias sociedades. Les agradezco por acompañarnos esta tarde en tiempo real y les invito a quedarse aquí con nosotros porque ahora extendemos nuestra señal a la provincia de Santa Espíritu para conocer lo que es noticia. Ya se encuentra lista Ailén Rosa, quien nos comenta de inmediato.